Hoy he venido a Chiclana a concienciar a las mellis y a su equipo de lo importante que son los riñones y de lo importante que es cuidarlos para nuestra salud. Bueno, yo siempre os insisto que perder peso no es solo los kilos que se pierde, sino que vas quitando carga a nuestro cuerpo, carga al corazón, a los pulmones, al hígado y también a los riñones. Es fundamental que entiendan que el exceso de peso está dañando a todos sus órganos. Porque, ¿vosotros sabéis para qué sirve un riñón? ¿Los riñones? No. Bueno, pues os lo voy a explicar muy gráficamente con una mesa. Hablamos continuamente de los riñones, pero sabemos verdaderamente para qué sirven. Bueno, aquí tenemos unos riñones. Estos riñones no son humanos, son de cerdo, pero digamos que un riñón humano es bastante parecido. Los riñones, digamos que los tenemos puestos más o menos aquí. Estos riñones tan pequeñitos hacen una función muy importante para nuestro organismo porque su función principal es depuradora. A través de estos órganos tan pequeñitos, aunque solo al día orinamos de media un litro, litro y medio, pasan hasta 180 litros de sangre. 180 litros de sangre que nuestro riñón tiene que limpiar. Y es que en nuestra sangre, por vivir, por hacer la digestión, etc., se van acumulando muchas sustancias. Sustancias de todo tipo, minerales, iones, azúcar. Estas sustancias, si se van acumulando, lo que hacen es irnos intoxicando. Necesitamos que a través de los riñones, parte de estas sustancias se eliminen, ¿por dónde? Por la orina. Por eso, siempre decimos que es importante beber agua, porque digamos que cuanto más desecho tenemos para eliminar, el agua ayuda a diluirlo y a que nuestra sangre se limpie. No todo lo que está en la sangre necesitamos que se pierda por la orina. Por eso también los riñones hacen una función de filtro, es decir, como si fuera un colador. Pero parte de las sustancias de la sangre no nos interesa que se pierdan. Parte de estas sustancias, como pueden ser minerales, como puede ser, por ejemplo, parte del azúcar, nos interesa que se queden en la sangre. Por lo tanto, los riñones son fundamentales. Por un lado, para que no nos envenenemos con nuestros desechos, y por otro lado, para que no perdamos todo lo que nos hace falta por la orina. ¿Y por qué es tan importante cuidarlos? Porque si fallan los riñones, no hay forma de vivir. Y una de las causas de insuficiencia renal es el exceso de peso. Quiero que conozcáis el caso de una persona muy especial, que lleva prácticamente toda la vida con riñones estropeados. Con el testimonio de Luis, quiero que el equipo de las MEIs, y en general todo el mundo que nos ve, se dé cuenta de lo importante que es cuidar nuestros riñones. Porque la vida, cuando nos faltan, puede ser muy complicada. Bueno, Luis, cuéntanos tu historia, tu historia de vida. Pues nada, yo empecé de chico con la enfermedad renal. Ya con dos añitos entré en diálogos y demás. Con siete años ya me había trasplantado dos veces. Uno de ellos me duró 15 días y otro un mes, porque no me dieron ni el alta. Y ya después, con nueve años, me trasplanté, me duró casi 20 años. El primer trasplante Luis lo recibió con siete años. Y después de ese, ha recibido otros cuatro trasplantes. Cada trasplante a Luis le ha dado la vida. Y de ahí vemos la importancia que tiene que la gente done esos órganos. ¿Qué síntomas? ¿Qué notabas cuando empezaste a tener problemas de riñones? Lo que te cuentan tus padres. Pues dolores de cabeza, mucho picor en el cuerpo, hinchazón. La barriga un poco... que no era normal. Y en 2011, mi madre me donó un riñón y me duró 10 meses. ¿Cuántos años tienes, Luis? 34. ¿Y de los 34 años, cuántos años crees que has pasado en diálisis? Pues si tengo 34 y mi quito de medio 20, pues casi 14. Tú, Luis, con 34 años, ya te has sometido a cinco trasplantes y el último ha sido hace poco, ¿no? El último fue el 1 de febrero, por parte de mi hermano, de don Antelipo también. Y por ahora estupendamente, vamos, voy a revisión de cada 10 días, más o menos, y perfecto. ¿A qué mensaje mandarías a la gente que tiene sus riñones bien y que puede perderlos por culpa de malos hábitos de vida? Claro, pues que es importantísimo cuidarse. El riñón junto con el hígado son los dos filtros del cuerpo. Son órganos vitales, igual que el corazón. Espero que el vídeo de hoy haya servido para concienciar a la gente que la obesidad es un exceso de trabajo para todos los órganos, incluidos los riñones, y que sin riñones no hay vida.